...que va a la Nacional del Porro, poderlos recibir en esta primera jornada académica en la que aprenderemos y abordaremos sobre nuestro porro tradicional pelallero. Yo soy María Alejandra Garcés y es también un gusto para mí poder compartir con ustedes y ser la moderadora de este gran foro en el que, como lo mencioné, vamos a ahondar holísticamente por ese tema que nos antañe y que nos interesa a nosotros, a nosotros como pelalleros, para que, como jóvenes, como adultos, como padres de familia, nos apropiemos del Festival Nacional del Porro y, a su vez, de todas y cada una de las actividades que en él se realizan. Así que, bienvenidos, muchísimas gracias por la espera. Qué dicha puede tener aquí también a las embajadoras del Porro Pelallero. Un aplauso para ellas, por favor. Quienes son también responsables de seguir difundiendo en cada uno de sus territorios este majestuoso ritmo que nos caracteriza a nosotros, los pelalleros, sean todos bienvenidos. Iniciamos entonces con el saludo del presidente de la Junta Organizadora de la versión 47 del Festival Nacional del Porro con ustedes, el señor Eduardo López. Bienvenido. Gracias, María Alejandra. Un saludo a todos los asistentes, en especial a esa tigna representante aspirante al concurso de Madagora del Porro, versión número 47. Efectivamente, estos talleres son los que enriquecen el conocimiento de las personas. Pido, sobre todo, a las aspirantes a ser embajadoras del Porro, atenta nota, porque estamos frente a dos personas que tienen mucho conocimiento. y aprovechemos, no antes sin dar el saludo especialista y a mi amiga de María Oseal Peñal, doña Anilia Peñal, gracias a ti también, decirle un mensaje sobre todo a estas hermosas chicas, que el solo hecho de estar aquí, ya ustedes son unas ganadoras. Sin lugar a dudas, como presidente, me he dado cuenta que el festival en términos coloquiales se calentó gracias a esta actividad que ustedes están promoviendo desde sus corregimientos. Tengo que reconocer también que fui a una persona que quise rescatar los domingos que lo ayeron, pero estoy viendo que este concurso se ha robado, en el buen sentido de la palabra, mucho el show y la gente le ha prestado más atención a su concurso que el deber ser de los domingos que lo ayeron, pero no me incomoda para nada, por lo contrario, estoy contento. Y siempre me han visto acompañando y siempre voy a estar también al lado de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Esta fue la intervención del presidente de la Junta Organizadora del Festival Nacional del Porro en su versión número 47. Muy bien, y como ustedes saben, estamos aquí reunidos porque vamos a desarrollar el foro que tiene como nombre el impacto del porro en la juventud, en los jóvenes del municipio de Zapelayo y quienes son responsables por precisamente contar con nuevas y mejores alternativas para ser impulsores, para impulsar el desarrollo social. Entonces, creo que es preciso y fundamental poder abordar este tema en este público idóneo, en este público objetivo como son los jóvenes quienes tienen ese empuje y esas ganas por innovar y crear en medio de los eventos tradicionales de nuestro municipio. Y quiero entonces iniciar dándole también la bienvenida a nuestras gestoras culturales quienes van a estar con nosotros abordando este tema tan importante para nuestra sociedad. Ellas son María José Albiar, quien es doctora en música en el área de etnomusicología por la Facultad de Música, corrijo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con la tesis El Porro de los Pelados. Sujetos anfibios en una disputa intergeneracional de las bandas pelayeras. Es magíster de la misma área con el título, con el cual recibió la medalla Alfonso Caso al mérito universitario y maestra en artes musicales, con énfasis en piano, por la Universidad Distrital Francisco José de Caltas en Bogotá. Un fuerte aplauso para ella. La recibimos con mucho cariño en el municipio de San Pelayo. Es un gusto para nosotros poder tener de su magna experiencia y sé que va a aportar significativos conocimientos en este foro educativo dirigido a todos los jóvenes y por supuesto también a todos los pelayeros. Por otro lado tenemos también a la gestora cultural, Nidia de las Mercedes Peñata Ayazo, nacida en San Pelayo en el año 1956. Es maestra en ejercicio, licenciada en español y literatura de la Universidad de Antioquia, especialista en psicolingüística, gestora cultural. Ha estado en diferentes cargos en la organización del Festival Nacional del Porro. A su vez como coordinadora de los desfiles, secretaria general, tesorera y presidente. Lleva además 35 años como formadora en los procesos dancísticos. Actualmente es directora de la danza juvenil Río Sinú y la infantil, que la cual lleva este mismo nombre. Es una persona que se caracteriza por amar y entregarse de corazón para conservar y difundir el foro tradicional pelayer. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Y bueno, quiero contarles que este foro lo vamos a dividir en tres secciones muy importantes. La primera de ellas es que vamos a conocer desde la perspectiva, desde estas dos gestoras culturales, qué es el foro para ellas, cuál es la sensación que le genera y cómo éste ha influido en su trayectoria y en su vida para que todos nosotros tengamos esa perspectiva, ese punto de vista e iniciemos abordando lo que es el foro. Posteriormente estaremos teniendo en cuenta además cómo el proceso de apropiación social es fundamental para que nosotros los jóvenes y para que los padres, para que en general todos los ciudadanos se apropien del festival y de las actividades que en ellos se realizan. Porque creo que es fundamental tener en cuenta ese proceso para posteriormente tener la capacidad de promoverlo y difundirlo. Y finalmente destacaremos cuáles son las características particulares de los jóvenes y por qué los jóvenes son esas personas idóneas o ese público idóneo para seguir preservando de generación en generación lo que es el foro y todos los ritmos que a partir de él se generan. Y además estaremos destacando cuáles son esas características o definiendo, mejor aún, cuáles son esos impactos que tiene el foro en los jóvenes. Muy bien, a partir de todo lo que les comenté y cómo va a estar distribuido este foro, quiero empezar entonces dándole la palabra a nuestras gestoras culturales. Empezamos por acá. Para usted, ¿qué es el foro? ¿Qué sensaciones les trae? ¿Qué les genera? Quiero que hablemos más allá de tecnicismos, que hablemos un poco del sentimiento. Entonces, que abordemos el foro a partir de eso. Muy buenas tardes para todos. Es un gran honor estar aquí para mí siempre hablando ahora de sentimientos, para mí siempre es de verdad muy gratificante, muy lindo estar acá en San Pelayo, particularmente en el Festival del Porro, que es un evento al que le tengo tanto, tanto cariño. Bueno, para responder esa pregunta tengo que contarles muy brevemente quién soy yo y de dónde vengo. Yo nací en Bogotá, pero como dice un amigo mío, los costeños nacemos donde nos da la gana. Resulta que yo nací en Bogotá, pero yo nací en una familia de músicos, de músicos que además les gustaba mucho la música popular, que viajaban mucho, que conocían muchos escenarios muy distintos. Y particularmente mi papá trabajaba en lo que en ese tiempo era Colcultura, que digamos era la entidad antes de que existiera el Ministerio de Cultura. Todos ustedes son muy jóvenes para acordarse de eso, pero estoy hablando de los años 80. Y mi papá venía como delegado de Colcultura al Festival del Porro en San Pelayo, cuando yo era muy niña. Y él me contaba tantas maravillas, tantas cosas tan hermosas, que yo me fui enamorando de San Pelayo sin siquiera conocerlo, hasta que un día me trajo aquí, siendo yo todavía jovencita. Y pues mi amor quedó sellado a partir de ese momento. Desde el primer día que vine, realmente fue para mí una sensación indescriptible, estar parada al frente de una tarima y sentir esa avalancha de sonidos que para mí era maravillosa. Yo además era músico, yo estudiaba piano, digamos, yo tenía toda una comprensión de lo que podría ser la música, digamos, de manera muy compleja. Pero cuando yo empecé a escuchar las bandas, para mí eso realmente fue una sensación. inmensa. Y desde ese día entonces me propuse trabajar, no solamente, digamos, desde mi parte profesional, porque poco a poco fui construyendo una vida en la música y en la investigación musical. Como les dijo María Alejandra, yo soy etnomusicóloga. Es decir, yo hago investigación alrededor de la música, pero particularmente de músicas tradicionales y de músicas que tienen sentido para la comunidad, para la gente, ¿cierto? Entonces no construí, como les decía, no solamente una vida en lo académico, y en lo profesional, sino que además he ido construyendo una proyección vital, digamos, de mi propia vida. Y vivo aquí, vivo en Montería, trabajo en la Universidad de Córdoba, soy docente de la licenciatura en Educación Artística, y si alguien me preguntara, soy la persona más feliz del mundo, porque estoy en el lugar que realmente me hace feliz. Para mí el porro entonces es un complejo muy complicado de definir, justamente porque no es una sola cosa. El porro es cosas distintas para cada quien que lo vea. Si uno le pregunta a un músico, lo puede definir de una manera. Si uno le pregunta a una mujer que danza, lo puede definir de otra. Y lo que es para mí supremamente interesante es que es un fenómeno complejo, muy diverso, muy activo, sumamente vivo, digamos, si uno lo ve, no es nada homogéneo, uno no puede ver que sea lo mismo en las distintas bandas, o que sea lo mismo en los distintos escenarios. Tiene formas muy distintas de aparecer en nuestra vida, en escenarios muy distintos, pero a la vez muy cotidianos, ¿cierto? Desde el momento en el que lo escuchamos en la radio hasta el momento en el que lo hemos puesto en una tarima en el festival. Entonces tiene tantas dimensiones y tantas formas de hacerse presente en nuestra vida que yo pienso que ahí es justamente en donde está la riqueza, en su heterogeneidad, en sus formas tan diversas de aparecer en nuestras vidas. Y es así entonces donde nos trae esos sentimientos, yo creo que tan profundos a todos, porque nos lleva a lugares, a momentos, a espacios, que nos hacen recordar a cada uno, digamos, cosas muy significativas. Eso diría yo que sí. Por eso justamente la pregunta yo enfocada a partir de su perspectiva, de su sentimiento para usted, que es el pueblo, porque sabemos que genera distintas sensaciones en cada una de las personas, porque lo bailamos, hay algunos que lo bailamos, otros que lo cantamos, otros que lo interpretamos, entonces es diversa. Y además podemos incluir también las personas que hacen arte con él, hablo del arte en la pintura, el arte plástico, entonces tiene diferentes formas de expresión. Yo creo que el porro es un elemento que es un elemento versátil que puede usarse a partir de diferentes prácticas. Muy bien, ahora vamos a escuchar la respuesta de nuestra otra acompañante en este foro educativo dirigido a todos los jóvenes. Bienvenida, señora Miriam. Gracias, María Alejandra. Buenas tardes para todos y para todas. Como ya les digo, mi nombre es Miriam de las Mercedes Peña-Tayazo, soy docente en ejercicio, trabajo en la institución educativa Miguel Antonio Lenguanaba, de Puerto Nuevo, licenciada en español en literatura, como les dijo nuestra presentadora en la reseña que les dijo. Gracias a la Junta Organizadora del Festival del Porro, a la Administración del Municipio de San Pelayo, doctor William, a la gestora social y a todo el equipo que está trabajando para llevar a cabo este más nuevo evento del Festival Nacional del Porro. Bueno, en la parte sentimental, ¿qué es el porro para mí? Desde muy niña, pues me incursioné en admirar nuestros ritmos tradicionales, el porno, el fandango y aún la puña. Cuando estudiábamos, yo hacía música, yo le cantaba a mis compañeras en el salón, cuando teníamos los ratos solos, y fui una amante por interpretar algún instrumento musical. Desafortunadamente, en esta época, no era fácil conseguir un instrumento, una guitarra. Teníamos por lo menos algunas clases de guitarra, pero eran prestadas. Y si uno no practica las cosas, no las aprende. Y también la parte del instrumento, mi instrumento favorito era el clarinete. Luego, pues ya participaba en los centros literarios en el colegio, y hacía todo lo que me gustaba, en danzábamos en las dramatizaciones y este cuento. Pero después, ya cuando me gradué como bachillero, y aquí en San Pelayo había, en esa época hubo un grupo que se llamaba polímeros colombianos, practicaban en la cancha de ahí junto a la iglesia, y yo me venía a curiosear, a mirarla, y ese entonces ya me fui enamorando de este grupo musical. En la parte, por lo menos, si uno estaba en la casa tocando, y ahí fui enamorándome, y una de mis pasiones es la danza. Entonces, el porno es un ritmo. Prácticamente diverso, complejo, porque como decía acá la compañera, cada uno lo interpreta en la forma como lo siente y lo vive. Quien lo vive, se lo goza, en el sentido de tocarlo, de bailarlo, de interpretarlo, de hacer creaciones con él. Entonces, desde el punto de vista del porno, lo podríamos definir en cuatro palabras. Un ritmo de emprendimiento y un desarrollo empresarial. ¿En qué sentido? Por lo menos nosotros, por acá, nuestros músicos, que son los protagonistas de este importante evento, como es el Festival Nacional del Porro, y que en realidad ellos pueden hacer mucha diversidad y emprender cosas con los jóvenes, con las comunidades donde ellos estén. y diversas cosas en el sentido de armar sus propios grupos, mirando esa gestión que hagan por lo menos las comunidades, aquellos jóvenes que les guste la música, los que les guste la danza, los que les guste la parte de la oralidad, o los que les toque la parte de la artesanía. En ese espacio, por lo menos, ellos pueden encaminarse y poder emprenderse en todo este cuento. Además de eso, desarrollo empresarial, porque es mucho lo que pueden darse si estamos organizados, es la parte de la economía para muchas familias que pueden vivir en este campo del porno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ve como ahora tenemos unos nuevos elementos que agregar, porque nos damos cuenta que aparte el festival, o más específicamente el porro, además de generar sensaciones diferentes en cada ser humano, aporta significativamente a la vida de quien lo interpreta, como nos lo mencionó acá la profe, porque mejora las condiciones de vida de ese intérprete, ya sea danzando o tocando los instrumentos. Uno, porque nos ayuda a movilizarse de un lugar a otro para mostrar su talento, conocer nuevas ciudades, conocer nuevas personas, exponen y venden su talento para recibir un reconocimiento emocional, pero también económico, que le permite mejorar su calidad de vida. Entonces vemos como todos estos estímulos hacen que nosotros los jóvenes, y me considero uno joven todavía, así que creo que también, aparte de eso, somos responsables de seguir cultivando, de apropiarnos de este ritmo musical, y de todos los aires que a partir de él se generan, para motivar a esos niños más pequeños, y como usted mencionaba también, esos procesos de formación, que son importantísimos para que los niños, de manera consciente e inconsciente, se vayan interesando de lo que es el porro y el festival. Y bueno, para cerrar un poquito con este contexto del porro, para que vayamos entrando en materia, quería preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que es ese dato del porro, del porro pelayero en este caso, que los jóvenes que están aquí presentes deben llevarse? O sea, ¿cuál consideran ustedes que es? Si salimos de San Pelayo y a un joven le preguntan, ¿qué es el porro? ¿Qué debe responder ese joven para ustedes? Porque la idea es que nos vayamos de aquí con conocimientos claros y precisos, para que sepamos que el mensaje que venimos a traer a todos ustedes hoy, pues se lo llevan y lo siguen divulgando, porque la idea es multiplicarlo. Entonces, ¿cuál sería a ustedes ese dato importantísimo que ustedes creen que todo pelayero debe saber sobre el porro? Empezamos por acá. Bueno, yo diría que es muy importante tener claro que la palabra porro designa varios géneros musicales, no solamente este que tenemos nosotros acá. De repente cuando uno viaja y uno habla del porro, la gente le dice, ah, sí, el porro chocuano. No, 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 no es el porro chocuano. Ah, no, no, el porro de gaita. No, tampoco es el porro de gaita. Entonces, para mí es supremamente importante que tengamos claro que esa palabra porro se usa para designar diferentes géneros musicales que son representativos de diferentes regiones. Incluso en otros países la palabra porro se usa para otras cosas. Y entonces es muy importante tener claro que ese término, digamos, de porro, cuando lo acompañamos de la palabra pelayero, nos da, digamos, una definición que nos asienta específicamente en este territorio y no necesariamente porque solo se toca en San Pelayo, ¿cierto? Porque ya sabemos que de repente a quienes no les gusta que se diga que es solo pelayero porque si no solo se toca en San Pelayo sino en toda la región. Y no estamos diciendo con eso que solo se toque en San Pelayo. Estamos diciendo que es un género musical muy particular que tiene un origen anclado en un territorio y que es de esa manera como nosotros lo reconocemos y lo diferenciamos, digamos, de otros géneros musicales. Esos otros porros, esas otras músicas a las que les llamamos porros tienen características que podrían sonar similares pero realmente en términos musicales son muy distintos, ¿cierto? Entonces hay que tener siempre como esa precaución de decirle a la gente que es de afuera, bueno, ¿a qué tipo de porro me estoy refiriendo? Vamos a mencionar entonces cuáles son esos aires o ritmos de porro que generalmente se tocan aquí en San Pelayo como para que los asistentes tengan claro eso. Bueno, yo voy a decirles que ahí también hay una discusión porque resulta que cuando uno le pregunta a la gente en general qué tocan las bandas, ¿cierto? Y la gente dice, ¿tocan porro? O de repente dicen porros y pandanos. Para mí el término porro es un término que habla de un complejo de géneros digamos que son variados. Cuando uno habla de porro en general se está refiriendo a el porro paliteado que es un ritmo muy particular el porro tapado que es otro que es, digamos, bien distinto los dos se llaman porro, fíjense y musicalmente tienen características similares aquí entraría el fandango y cuando uno dice que una banda está tocando porro incluso la banda toca pullas toca mapalé toca paseos, ¿cierto? Toda esa música, digamos, que nosotros consideramos de lo bailable, de lo festivo nosotros lo englobamos dentro de ese término porro y no está mal para mí nosotros decimos la banda toca porro toca todo eso hay otros tipos de repertorios que tocan las bandas también, ¿cierto? lo que nosotros denominamos la música clásica cuando las bandas tocan vals, fox, trot esos otros tipos de música, digamos ahí si nosotros decimos, bueno, eso ya no lo llamamos por es otro repertorio pero todo lo que comprende la música festiva porro paliteado, porro tapado pandango, puya, mapalé podríamos denominarlo, digamos, de manera general porro de auto muchas gracias para usted, ¿cuál es ese dato que la gente que los pelayeros, que los jóvenes deben saber sobre porro? bueno, yo considero que específicamente los pelayeros ya haciendo alusión a lo que la doctora María José decía pues, hay variedades, hay porro las bandas tocan diversidades de ritmo pero en sí todo pelayeros debe tener claro lo que es en sí el porro paliteado pelayeros que es específicamente de nuestra región y el porro tapado que es el sabanero que es aquel porro que lleva música que lleva letras, partituras el porro paliteado solamente tiene instrumentación y donde se identifica cada uno de estos dos porros para decir que es tapado o que es paliteado ya en la parte del fandango que es una parte ya danzante rítmica alegre ya entonces que es prácticamente de plaza porque el fandango se lo hace en partes abiertas acompañado de este instrumento musical que son los músicos donde deben estar ubicados en toda una plaza encima de unos banquillos para que la gente y que ellos giren en forma circular contrario a las manecillas del reloj con todas las características de lo que es el fandango entonces yo pienso que todo pelayeros debe tener claro todas estas especificaciones en caso que alguien le pregunte y ellos puedan dar una respuesta acertada porque no podemos descartar que hay porro sabanero que hay porro vallenato etcétera etcétera y las bandas tocan toda esta clase de ritmo pero en sí cuando nos referimos a San Pelayo pues aquí específicamente es propio el porro paliteado ¿y por qué paliteado? porque al tocarlo el músico la parte de la instrumentación de la batería le coloca la mano izquierda al pombo y es tapado tapa la parte izquierda y le da con la porra de allí la palabra porro y cuando es paliteado le da en la parte de arriba con las tablillas cuando ya llega en la parte de la bosa y dejan de tocarse otros instrumentos entonces sería bueno un taller específicamente donde ellos puedan identificar esta clase de de diferencia entre el porro tapado y el porro paliteado y podríamos por lo menos más tarde porque la verdad es que estas clases de talleres deben ser constantes y muy a menudo con respecto a lo que se está dando actualmente porque a veces de pronto bailamos pero no sabemos en sí todas las características que debe tener determinado ritmo ya gracias muy bien muchísimas gracias y a partir de estos dos criterios podemos concluir que debemos identificar cuáles son los tipos de ritmos que estamos bailando porque cuando queremos informar o dar datos sobre nuestro municipio y específicamente sobre el porro y el porro paliteado pues que es el que característica que se originó en nuestro municipio pues debemos aprender a identificar cuál es el porro tapado cuál es el porro paliteado y bueno yo creo que podíamos armar otro foro para hablar específicamente de la estructura de estos aires musicales que hacen parte de nuestra región empezamos ahora a hablar ya que ya que abordamos un poquito o empezamos como a escudriñar un poquito acerca del porro porque nos demoraríamos muchísimo tiempo hablando específicamente de su estructura quiero preguntarles también acerca de ese proceso de apropiación social cómo los jóvenes pueden apropiarse teniendo en cuenta que cuando una persona se apropia de un ente cultural de un objeto cultural primero tiene que recibir una información cierto luego comprender esa información posteriormente asimilar lo que está en esa lo que nos han compartido a través de los símbolos los signos el lenguaje las actividades posteriormente interiorizarlo es decir adquirirlo como propio imprimir esa característica particular de quien recibe esa información de quien comprende esa información para darle ese toque y que empiece como a evolucionar y para que se dé como todo ese proceso de apropiación ¿cuál que en ustedes que son los escenarios adecuados para que los jóvenes se apropien del porro? escenarios y actividades bueno para mí uno de los uno de los asuntos muy interesantes es que justamente las formas de apropiación se han transformado también a lo largo del tiempo ¿cierto? si uno piensa digamos como si uno se imaginara como ha hecho el porro para llegar hasta nuestros días ha habido estrategias muy diversas muy cambiantes ¿cierto? según los tiempos según los momentos en los que ha ido transitando el porro entonces al mismo tiempo las estrategias o los escenarios digamos en los que hoy en día el porro se apropia son también muy diversos pero responden digamos a la realidad que tenemos hoy en día no podemos pensar que hoy en día digamos tengamos unas formas de apropiación o unas formas de transmisión del porro iguales a las que había hace 100 años ¿cierto? o hace 50 años porque nuestra realidad ha cambiado mucho nuestras intenciones han cambiado nuestro mundo ha cambiado y a veces nos atropella porque a veces va más rápido de lo que quisiéramos entonces para mí en este momento lo que es esencial es que los escenarios sean muy diversos justamente ¿sí? fíjense que si uno piensa por ejemplo antes de que existiera el festival del porro o en ese momento en el que las bandas digamos están en un periodo de decadencia como lo llama el profe William Fortich donde las bandas digamos no tenían mucho espacio para seguir tocando y la misma práctica musical estaba como decayendo sin embargo se mantuvo ¿cierto? a pesar de que estuviera digamos en unas condiciones óptimas pero se mantenía porque se mantenía especialmente porque quienes estaban en contacto a partir de sus familias digamos que crecían en ese ambiente que les permitía casi que de manera espontánea o natural le puede llamar a uno estar en contacto con una práctica musical sin que nadie fuera a decirle oye tú quieres aprender o a ti te gustaría ser músico no sino que simplemente por estar en donde estaba porque en su casa lo escuchaba porque su papá su abuelo su tío eran músicos esa práctica se transmitía digamos de una manera vamos a decirle espontánea y luego con el paso del tiempo cuando se funda el festival pero además cuando empiezan a crearse escuelas de música que eso antes no existía a uno ahora le parece raro pero antes no existían las escuelas de música ¿cierto? los músicos empezaban a tocar cuando ya eran mayorcitos tenían edad más o menos y se empezaban a pegar digamos de los que ya tocaban empezaban a aprender escuchándolos pero cuando se empiezan a formar las escuelas apareció otro escenario ¿cierto? otro escenario distinto para la apropiación no solamente escuelas de música sino escuelas de danza también y entonces empezamos a ver que no es suficiente solamente con que los niños y los jóvenes tengan contacto espontáneo con la música sino que se necesita además unos espacios en los que eso se pueda reforzar afianzar trabajar y sobre todo trabajar con personas de su misma generación porque cuando aparecen las escuelas es por primera vez que se dice bueno va a haber una banda infantil ¿cierto? niños que son todos de la misma edad que todos están aprendiendo a tocar y que todos van a empezar digamos el mismo proceso ahora ¿qué pasa? que cuando se crean las escuelas no desaparece tampoco el escenario digamos espontáneo ¿cierto? y lo que es interesante es que en la medida en la que aparecen más escenarios esos escenarios se van complementando se van ayudando unos a otros y empiezan a hacer entonces estrategias diversas que es lo que a mí me parece que es muy importante es decir no desaparece el escenario digamos espontáneo natural de la casa donde los niños aprenden con sus papás con sus abuelos con sus tíos con sus vecinos tampoco desaparece un espacio como el Festival del Porro que fue un espacio en el que al principio tuvo un interés muy 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 importante por no solamente dar a conocer las bandas ¿cierto? sino también que los niños y que los jóvenes tuvieran ese espacio de contacto que a lo mejor en ese momento ya no estaban teniendo y se suman entonces las escuelas y hoy en día yo diría que en este momento en el que estamos se suma además el interés que ahora sí se los voy a decir porque lo conozco de primera mano se desarrolla especialmente en la Universidad de Córdoba es decir todo el potencial que tiene el área de la educación artística y cultural que es un área ustedes saben que es fundamental y obligatoria en la educación básica es un área en la que entonces digamos desde el ámbito educativo formal ya no en las escuelas de la Casa de la Cultura sino desde los colegios desde el momento en el que se instala en la educación obligatoria para todos los niños se pone entonces un énfasis en que los niños tengan que tener sus procesos de apropiación cultural no para que solamente bailen porro y no conozcan nada más sino para que sean conscientes que conociendo su entorno que conociendo su cultura puedan desde allí conocer entonces otras culturas ¿cierto? pero sin desconocer la propia entonces yo diría que ese escenario que es este en el que en este momento yo diría que se está dando una gran revolución en el área de la educación artística y cultural especialmente desde los últimos años en los que se ha se ha intensificado esta discusión por lo cultural dentro del área de artística porque a lo mejor la artística antes había sido mucho arte y no tanta cultura ¿cierto? a algunas de ustedes seguramente les tocó la clase de artística solamente haciendo dibujitos manualidades de navidad ¿cierto? y entonces hoy en día estamos justamente en la discusión de que es que el arte no está separado de la vida ¿cierto? no está separado de la cultura no está separado del territorio sino que tenemos que pensar el arte en relación con la cultura en relación a la posibilidad que tenemos desde allí de comprender quiénes somos dónde estamos y cómo vemos al mundo desde aquí ¿cierto? no es lo mismo que seamos nosotros pelayeros que un niño de Pereira ¿cierto? y no es lo mismo que un niño de Japón cada uno ve el mundo a su manera y eso depende de dónde está entonces creo que lo ideal justamente es que no desaparezca ninguno de estos escenarios sino que cada uno venga a fortalecer todos los anteriores y en esa medida yo pienso que tenemos asegurado ese proceso muchísimas gracias hasta ahora según lo que nos mencionas tenemos tres escenarios el primero el que se daba hace muchos años yo lo llamo un estímulo inconsciente porque somos los niños que nada más viendo y escuchando a sus padres tocar les genera un interés y es un potencial músico ¿cierto? entonces tenemos el escenario en casa cuando tenemos familiares músicos escuchamos y vemos que están practicando dos el escenario académico instituciones educativas universidades y tres de pronto esos procesos de transformación social que muchas fundaciones o casas de cultura entidades administrativas que le están apostando a la formación de esos niños a través de programas con talleres con talleres teórico prácticos para que ellos puedan aprender a interpretar y a bailar estos ritmos aparte de esos tres escenarios ¿cuál otro aportaría a usted? bueno pues yo pienso que nominados estos tres escenarios y es importante porque muchas veces en la familia vemos esas habilidades que el niño tiene pero que a veces no lo apoyamos entonces yo específicamente le diría a los presentes padres de familia y a las embajadoras que van a ser futuras organizadoras con su familia apoyen a estos niños que en realidad tienen esas habilidades en cualquiera de las disciplinas de las artes porque de esa manera ellos en el colegio también podría hacer eso que se institucionalizara la cátedra de porno en todos los colegios a partir de que las instituciones organizen sus planes de estudio allí organizen su su cátedra de porno ¿por qué? porque aquí en nuestro territorio hay mucho talento hay mucho talento en esta parte artística llámese como pintores como en la parte de la realidad y en la parte de la ejecución de instrumentos musicales que muchas veces no son no los estimulan no los motivan y quedan ahí guardaditos nosotros como docentes debemos vocalizar estas personas que tienen estas habilidades y apoyarnos al máximo para que ellos en realidad puedan seguir su proceso y visualizar donde hay una formación una escuela o si lo hay acá en el municipio o si en una fundación etcétera para así poder en realidad seguir difundiendo nuestro ritmo folclórico como hacer porro porque es que a veces me dicen ay mijo yo quiero que esté en tal parte pero no tengo donde meterlo entonces allí es donde juega el papel importante de aquellas personas que conocen esas habilidades en estos estudios estos niños estos jóvenes y puedan apoyarnos tocar puertas hay que comprar un instrumento hay que hacer la manera buscar tocar puertas hacer actividades pero no le matemos esa habilidad de estos niños esa creatividad que ellos tienen para que ellos en realidad cumplan su sueño porque muchas veces no lo hacen por falta de apoyo en nuestra comunidad muchas gracias y bueno ya que estamos tocando cuáles son las actividades y los escenarios ahora quiero también que me compartan según sus perspectivas cuál creen ustedes que sería una estrategia eficaz una táctica con la que ustedes generarían ese interés en aquellos jóvenes que de pronto no están tan apegados al porro por X o Y razón porque sabemos que existe todavía una gran mayoría de jóvenes que no están interesados en conocer ni practicar y lo digo porque a partir de un proyecto de investigación que lideré me di cuenta que la mayoría de los jóvenes no están interesados en conocer y aprender de los ritmos tradicionales del Festival Nacional del Porro en especial ni de participar en los eventos esenciales como lo son los concursos que son como el eje principal del festival y que muchas veces no vemos a muchos niños y jóvenes participando de estos eventos entonces ¿cuál creen ustedes que sería esa táctica esa estrategia eficaz para motivar a esos jóvenes a que consulten más a que se apropien por supuesto de este ritmo? Bueno para mí realmente lo que lo que se necesita para los niños es tener contacto con las prácticas culturales entre más temprano mejor por supuesto porque nosotros sabemos que bueno cognitivamente y en el desarrollo que tienen los niños y las niñas hay edades distintas y complicadas ¿cierto? especialmente todos sabemos en el momento de la adolescencia o la juventud temprana sin embargo para mí lo que debería suceder es que el contacto sea lo más temprano posible si uno trabajara con los niños y las niñas desde el preescolar desde el momento inicial desde lo que le llaman la primera infancia ¿cierto? de los cero a los cinco años solamente el contacto no estoy diciendo la formación porque uno a un niño de cuatro años no lo pone a tocar trompeta ¿cierto? pero si puede hacer actividades formas cosas de juego de lo que quiera que se imagine una con los niños y las niñas de la manera más temprana posible y mantener un contacto eso no asegura por supuesto que a todos los niños y las niñas se van a convertir en unos grandes músicos de hecho desde mi propia perspectiva ni la música ni el arte ni la cultura son solamente para unos pocos ¿cierto? si no son para todos es decir no solamente para el niño que muestre talento para la música o para el que muestre talento para la danza sino para todos porque en la medida en la que todos pueden participar todos pueden disfrutar a su manera seguramente habrá unos que tengan más disposición que otros pero en la medida que todos participen de la práctica cultural eso de alguna manera les abre un camino para que puedan mantener ese contacto es muy posible y uno lo ve en los jóvenes es muy posible que en algún punto se alejen porque los jóvenes de pronto les empiezan a interesar a otras cosas pero luego regresan porque el buen hijo regresa a casa es decir esas cosas que uno construye durante su niñez lo acompañan por el resto de la vida y lo hacen regresar allí donde uno fue feliz en ese momento y como les digo no asegura pero si abre perspectivas y abre caminos para los niños y las niñez eso es lo que pienso yo muchísimas gracias por acá ¿cuál sería para usted esa estrategia o esa táctica eficaz que va a motivar o a generar mayor interés en los jóvenes acerca de nuestra música? bueno yo diría que hay muchas estrategias para uno motivar a estos jóvenes y aún corroborando un poco lo que dice la doctora María José escogerlo de temprana edad pero de esos grupos no todos se enfocan en lo que de pronto uno quiere captar en ellos de pronto de esos uno se va por otros intereses que tenga o que le guste pero que uno elabore actividades lúdicas actividades recreativas con ellos para así poderlos motivar y incentivar a ver qué es lo que en realidad les gusta y poder ellos formar parte de los diferentes grupos en el colegio sacarlos por lo menos en los en los actos culturales llamarlos venga usted tiene talento usted tiene mucha capacidad para esto y animarlo y así ellos se van incursionando y podemos focalizar y cuántos estudiantes en realidad no se han encaminado en el arte de la música de la danza de declamadores de componer poesía en fin son muchos pero ya tocaría uno como gestor cultural como instructor o como docente en la institución mirar cómo va a utilizar esas estrategias y motivarlos y así puede uno sacarle bastante provecho a estas comunidades que muchas veces no quedan ahí como que escondidas porque no hay la forma de ellos salir adelante pero si podemos hacer algo por ello muchas gracias yo creo que también que la clave es brindarle mayores alternativas a los niños y a los jóvenes sobre el porro decirles que si están interesados en bailar fortalecer esa habilidad si están interesados en cantar fortalecer esa habilidad pero además contarles que ellos pueden escribir acerca de la historia del porro y están fortaleciendo también la escritura y pueden leer sobre la historia del porro y también comprender toda la historia que pueden pintar acerca del porro que pueden cantar acerca del porro entonces es mostrarles toda esa gama de oportunidades y alternativas que tienen para sentir de diferentes formas el porro entonces a partir de eso también vamos llegando a uno de los puntos más importantes de este foro y es identificar cuáles son esos impactos positivos que tiene el porro frente a los jóvenes entonces yo quiero que cada uno de ustedes me regale tres impactos positivos del porro en los jóvenes justamente también para motivar los estimulados tengo que pensar tres estrictamente si tengo más voy a ir construyendo a ver qué cosas se me ocurre una de las de los impactos digamos de las cosas que a mí más me llaman la atención de lo que sucede con el porro en los jóvenes está particularmente enfocado en la forma en la que el porro se convierte en un escenario de disputa en el buen sentido de disputa para cerrar de alguna manera las brechas de género es una de las cosas sobre las que yo he estado trabajando en los últimos años viendo especialmente la forma en la que las niñas y las jóvenes se involucran especialmente en la música porque por supuesto nosotros vemos más niñas más mujeres digamos en la danza pero la música es un escenario muy complicado para ellas vemos muchas niñas y jóvenes en las bandas infantiles y juveniles pero vemos que luego cuando ellas llegan a un momento de adultez el asunto se pone bien complejo y no es un asunto que tenga que ver con la música ni con la fuerza ni con que sea fácil o sea difícil sino que tiene que ver con las formas en las que en nuestra sociedad concebimos el lugar de las mujeres ¿cierto? ¿a qué nos debemos dedicar las mujeres en la vida? y entonces parece que tenemos todavía algunas ideas de que las mujeres no deberían dedicarse a ser músicos por ejemplo que no es una labor para las mujeres y lo que es interesante para mí es que en este momento tenemos muchas niñas jóvenes y mujeres adultas que están empezando a trabajar en eso que están empezando a cuestionar esas cosas que están empezando a pararse en los escenarios a decir ¿y por qué no? ¿cierto? ¿y por qué no puedo ser músico también? ¿y por qué no puedo ir a estudiar en la universidad? ¿y por qué no puedo llevar también un sustento a mi casa a través de mi labor en la música? y entonces esto digamos supera lo netamente musical y se convierte en un asunto que tenemos que conversar como sociedad para ver digamos eso que está sucediendo en las bandas nos está reflejando todo un todo un fenómeno todo un remolino que está sucediendo y que no sucede solo aquí ustedes lo saben por supuesto pero que nos tiene entonces que hacer pensar ese para mí es un impacto increíble hermoso además de lo que está sucediendo en los últimos años con las niñas y las mujeres inclusión sí podríamos llamarle de alguna manera inclusión también lo usamos en otros términos fíjense que incluso en las bandas vemos ahora también muchas formas en las que se incluyen y en las danzas también personas con capacidades cognitivas diversas con formas de ver la vida muy distintas y allí también es un escenario entonces en el que parece que fuera como una pequeña muestra de lo que sucede en la sociedad en el mundo eso para mí es súper interesante otro impacto que yo veo muy bonito es la forma en la que las prácticas artísticas han tomado digamos un rumbo hacia la profesionalización es una de las cosas muy interesantes con los jóvenes que yo también he estado estudiando últimamente que tiene que ver básicamente con el interés digamos de los músicos a partir de la década del 2000 2010 de adquirir estudios universitarios particularmente en la música y eso ha hecho que haya toda una revolución en la música de bandas muy muy particular de alguna manera yo pienso que en este momento hay una hay una gran oportunidad de empezar a reconocer a los músicos como profesionales que necesitan que necesitan ser valorados ¿cierto? en su en su dimensión porque sabemos que en décadas anteriores ya habíamos hablado que llevan un sustento a su casa ¿cierto? pero que es un sustento que muchas veces no alcanza es muy complicado para los músicos ¿cierto? y vemos que el mismo músico va a tocar mariachi y le pagan el doble de lo que le pagan cuando va a tocar con la banda pero es la misma persona ¿cierto? se dedicó el mismo tiempo a tocar pero cuando toca otra música le pagan mejor que cuando toca con una banda y ahí es donde uno dice ¿y entonces por qué siguen tocando por? pues porque lo aman desde el fondo de su corazón porque es lo que los hace a ellos felices lo que los hace únicos ¿cierto? pero entonces ese escenario de profesionalización de los músicos poco a poco ha hecho que empiece a adquirir un sentido ser músico en la sociedad que no es una persona cualquiera que es una persona que necesita una especialización que tiene que trabajar arduamente para conseguir lo que tiene que tiene que dedicar horas y horas a esa labor y que por eso mismo merece no solamente una retribución económica sino también un respeto de la sociedad ¿cierto? lo mismo con los danzantes por supuesto digamos ese es un impacto que yo veo en los jóvenes que lastimosamente no había sucedido digamos en generaciones anteriores ¿cierto? son los músicos jóvenes los que en este momento están llevando esa bandera de llevar sus estudios profesionales de tomar en ellos ese espacio que necesitan y por supuesto que ellos cobijan a los demás no estamos diciendo que ellos sean los únicos que necesiten ese reconocimiento sino que en general la labor del músico empieza a tener un reconocimiento que no había tenido antes ese sería ese sería el segundo y el tercero voy a decir yo pienso que de lo que yo he visto conocido estudiado sobre el porro a mí me sorprende gratamente que en este momento si nosotros pensáramos en el año 2024 es el momento en el que más practicantes de porro ha habido en la historia el porro se está multiplicando de una manera que uno ni siquiera se puede imaginar la cantidad de escuelas que hay en este momento la cantidad de bandas cuando uno hace un catálogo de bandas infantiles y juveniles solamente en el departamento de Córdoba es una cosa impresionante nunca antes había habido tantas bandas tantos niños tantos jóvenes tantos danzantes en el mismo momento de la historia haciendo bailando tocando porro y ese es un impacto que para mí no es menor es decir eso nos demuestra que el porro está más vivo que nunca que está en las manos de los más jóvenes que les gusta que les encanta que les interesa que lo que necesitan es más herramientas para seguir haciendo porro pero que nos nos da una perspectiva digamos de que hacia el futuro esto tiende a ser cada vez más grande cada vez más diverso cada vez más rico entonces siento que lo que ha sucedido por lo menos en los últimos 20 o 30 años con los jóvenes es que se ha multiplicado de una manera que casi que no alcanzamos a imaginarnos deberíamos hacer un directorio de músicos jóvenes y verán ustedes la cantidad la cantidad de jóvenes y de niñas también cierto de jóvenes hombres y mujeres voy a decirlo así que están en este momento haciendo porro llevando el porro a todos los lugares del mundo bueno el primer impacto que yo podría decir es ese interés que están tomando los jóvenes tanto en la parte dancística como en la interpretación de los porros la composición de porros y la verdad que son ellos los que se deben apropiar de todo este género porque ellos son los futuros embajadores del porro y poderlo difundir y que el porro siga trascendiendo fronteras como lo ha hecho hasta el momento que no lo dejen morir que siga vivo y que se siga fortaleciendo en cada momento de la vida y el segundo impacto pues yo veo que en realidad como dice la doctora María José a través de las escuelas de formación y el énfasis que ha abierto puertas en la Universidad de Córdoba muchos jóvenes pues se han incursionado en esta parte de la especialización y la licenciatura en música y esto ha dado mucho valor y mucho auge a nuestros músicos que de pronto en años anteriores pues ellos estaban un poco desmotivados porque no le dábamos en realidad el valor que se merece yo los admiro mucho porque yo le decía a los partícipes estos artistas de nuestra región yo a ustedes los admiro porque ustedes sin leer música les dice uno toquen metal porro y enseguida no necesitan partitura sin embargo ya muchos se han incursionado en esta parte de profesionalizarse y como tercer impacto pues es mirar que ya hay muchas bandas tanto en grupos de formación en otras partes porque el festival del porno le ha abierto puerte esto ha sido un estímulo para que en otras regiones o en otros municipios de nuestro departamento y de Colombia se enamoren de este ritmo musical porque Pelayo ha sido un laboratorio de investigación para todas estas personas que nos vienen a visitar constantemente en el festival del porno vienen una vez y siguen y se enamoran de nuestro ritmo sinuano por eso Pelayo lo han identificado como la cuna del porno nacional del festival nacional del porno y específicamente el porno pariteado entonces eso por lo menos es algo que impacta y que los jóvenes debemos seguir luchando defendiéndolo amándolo y difundiéndolo en cada rincón donde estén y se toque una banda allí ustedes sientan esa emoción ese erizarse de nuestro ritmo Pelayero así que a trabajar a enamorarse y no sea por lo menos por el momento y que no perdamos la esencia de nuestro porno pariteado Pelayero muchas gracias muchísimas gracias antes de que ustedes nos compartan como su mensaje final de la tarea que le ponen a todos los jóvenes que están aquí para poder seguir multiplicando y difundiendo como parte final de ese proceso de apropiación social cuando uno recibe interioriza comprende tiene que compartir y multiplicar esa información que recibe quiero darle paso a alguien del público si tiene alguna pregunta para nuestra gestora si quiere seguir conversando con nosotros acerca de este tema tan interesante tan importante para nosotros adelante buenas tardes noche me siento muy halagado de estar presenciando un conversatorio de este festival y de sus raíces la verdad que quiero agradecer a mi amiga Lidia Peñata y también María José la moderadora a la alcaldía de Zapelayo por promover estos eventos felicitar también estas lindas chicas que de alguna forma también están contribuyendo a la superación y al mejoramiento de este por flor me parece muy importante llegar escarbar por allá en lo profundo del pasado los inicios de este folclor de ayer para allá lo más profundo que muchas veces desconocemos y quiero que para que estas niñas y todas las personas aquí presentes se lo lleven en su memoria escapar allá en el pasado conocer los elementos básicos con que se inició este folclor desde el punto de vista instrumental los primeros elementos como los que se tuvieron en cuenta para iniciar este bello proclor cómo llegaron esos instrumentos quiénes fueron y los que aportaron de alguna forma todo ese potencial artístico para que se generara todo este congloberado musical que hoy estamos conociendo y estamos transmitiendo de generación en generación me gustaría conocer cuáles fueron los aportes de nuestros franciscos dónde se inició cómo llegó los primeros instrumentos y los primeros artistas porque es que tenemos que hablar de artistas los artistas nacen no importa en qué edad este es un material intangible un material intangible pero que también podemos ver y lo podemos palpar cómo como decía la doctora cada hora cada quien nos siente a su modo y a su manera y me gustaría saber eso no sé si de pronto tienen la información para para darle a conocer aquí a todos los presentes los inicios de nuestro pueblo bueno yo quisiera decirles que sobre esos orígenes de la manifestación cultural se ha hecho un trabajo muy interesante que yo creo que a lo mejor desconocemos yo no quisiera decir una única historia al porro porque pienso que lo que tiene interesante es que es es diversa ¿cierto? y a veces cuando uno se casa con solamente una versión de cómo sucedieron las cosas a lo mejor se está perdiendo otra versión de lo que de lo que sucedió yo quisiera llamarle la atención a una cosa fíjense que cuando nosotros revisamos nuestra historia nos damos cuenta que hace un poquito más de 100 años no había forma de grabar la música y eso a uno le parece una cosa rarísima porque hoy en día nosotros escuchamos música todo el día en cualquier momento para todas las labores ¿cierto? pero hace 100 años y de ahí para atrás la única forma de escuchar música era si alguien estaba tocando música al frente del resto no había fondo cuando se inventan los primeros aparatos que son capaces de grabar sonidos y luego reproducirlos que se inventó primero el fonógrafo que no reproducía y luego el fonógrafo que sí pudo reproducir todavía se demoró mucho en lograr grabar una pieza musical completa y que eso pudiera reproducirse ¿sí? entonces cuando nosotros encontramos las primeras grabaciones de las bandas en lo particular de lo que estamos hablando acá son grabaciones de los años 60 y nosotros sabemos que ya desde varias décadas antes las bandas estaban haciendo por pero no tenemos grabaciones anteriores a esas ¿cierto? entonces a veces cuando uno escucha esas grabaciones esas primeras grabaciones de los años 60 uno diría ¡uy! así sonaron las primeras bandas ¿cierto? pero eso que escucha uno ahí ya habían pasado 40 o 50 años en las que la música de bandas a lo mejor se había ido modificando se había consolidado de una manera distinta y no tenemos acceso a saber cómo sonaron esos primeros composiciones musicales que pudieron hacer los músicos de las bandas ¿cierto? entonces ¿qué es interesante de esto? que nosotros a lo que podemos acceder es a los testimonios de las personas que nos cuentan sobre eso ¿cierto? y ellos nos cuentan ustedes pueden encontrar documentos de investigadores que han hecho esa labor de hablar con los músicos el trabajo del profesor William Cortich recientemente el profesor Carlos Rubio hizo también una investigación ¿y qué es lo que podemos hacer? pues acercarnos a esas personas que tuvieron en ese momento contacto y preguntarles a ellos de lo que ellos recuerdan de lo que a ellos les parece importante pues que nos reconstruyan esas experiencias ¿cierto? a partir de esos testimonios entonces nos damos cuenta que a lo mejor no todos los testimonios nos cuentan lo mismo que a lo mejor no todos los testimonios dicen exactamente lo mismo ¿cierto? y para mí lo interesante no es encontrar la verdad como si hubiera una sola verdad de quién fue el que realmente hizo tal o cual cosa sino que lo interesante es que a partir de los diferentes testimonios que podemos nosotros encontrar podamos reconstruir todo un momento que fue para mí supremamente interesante que fue seguramente en esas primeras décadas del siglo XX en el que unos músicos que venían de procedencias muy distintas ¿cierto? que tenían prácticas musicales muy distintas uno que tenía más práctica en los pitos y tambores otros que tenían más práctica en los bailes cantados otros que habían tenido formación musical en bandas marciales y una serie de músicos se encuentran yo digo en un feliz encuentro en San Pelayo para hacer a partir de allí unas creaciones musicales si uno pensara hoy en día seguramente lo que ellos hicieron en ese momento fue una locura los que lo escucharon en esos momentos hubieran dicho ¿pero qué es eso tan horrible que están tocando ustedes ahí? no pues es que estamos haciendo unas pruebas aquí estamos haciendo unas en el laboratorio estamos haciendo unas pruebas a ver qué pasa si yo toco esto tú tocas esto y yo hago así después hacemos acá y entre todos inventamos una manera de hacer esta forma musical lo que les quiero decir entonces es que estamos seguros de muy pocas cosas de lo que sí estamos seguros es que fue un momento muy rico en los primeros años en las primeras décadas del siglo XX con este feliz encuentro de músicos que venían de distintas procedencias y que felizmente se asentaron en San Pelayo para tener aquí esos laboratorios de los que surgieron esas prácticas musicales grabaciones no tenemos es decir no sabemos cómo sonaban realmente tenemos las grabaciones de los años 60 y si las escuchamos son muy distintas a lo que hacen las bandas hoy en día con muchos menos instrumentos con instrumentos distintos con formas distintas de hacerlo además tenemos que pensar que cuando ellos grababan tenían unas limitaciones ellos cuando grababan en ese momento no tocaban igual que como tocaban acá en un fandango porque las primeras grabaciones que hacían no podían pasarse de dos minutos cuarenta y cinco y uno decía pero cómo voy a meter un porro completo en dos minutos y cuarenta y cinco segundos entonces les tocaba hacer las partes más corticas ¿cierto? no repetirlo tantas veces uno en un fandango jamás le va a durar un porro menos de tres minutos ¿cierto? entonces fíjense que cada cosa cuando uno la pone en su dimensión en su lugar en su espacio en el tiempo en el que fue le va dando uno pistas digamos para reconstruir esos espacios y yo pienso que lo interesante es que nosotros podamos acercarnos a esas personas que tuvieron contacto con esos primeros talleres o cuyos abuelos cuyos papás estuvieron allí y que a través de lo que ellos nos puedan contar podamos nosotros reconstruir de alguna manera esos escenarios que dieron origen a lo que hoy conocemos como el porro pelayer muy bien damos paso a otra a otra persona que quiere hacer alguna pregunta bienvenido bien puedo gracias a ver buenas tardes o ya buenas noches vamos a brindarle por favor un aplauso a la organización a esta conferencista por favor y el aplauso está conectado con que nos están brindando cultura pedagogía conocimiento y precisamente sobre eso quiero hacer la etimología y origen de las palabras la palabra porro obviamente que está conectado con la porra que tiene que ver con uno de los instrumentos de percusión de las bandas pero ligeramente cuando Miguel Emiro Darango estuvo hace años llevando el porro a Europa a Francia se encontró que franceses periodistas de allá le dijeron oh porro es un cacho una hierba hace cuatro días en Montería se realizó el fin de semana se realizó la cumbre de gobernadores y ahí estuvo Carlos Carrillo funcionario del gobierno nacional y lo fui a entrevistar acerca del porro y cuando yo le mencioné qué opina usted del folclor del porro de este aire folclórico se me frenó y me dijo es que esto en Bogotá es un cacho de marihuana la misma reacción y lo mismo que se encontró Miguel Emiro Naranjo en Europa a raíz de eso Miguel Emiro Naranjo docente investigadora colega hizo envió una carta a la a la R a la a la RAE a la RAE una sección de lo que significa porro y parece que ya fue incluida pero ligeramente todavía hay mucho distractor de que la palabra porro ligeramente está conectado con algo de droga ¿verdad? y el segundo aspecto que es interesante que los jóvenes conozcan para que defiendan es yo para mí es una ofensa cuando un periodista del interior del país incluso en Barranquilla se da mucho la palabra papallera una papallera lo escuchamos más que todo en los medios de televisión yo me pregunto son bandas de bandas de la llena bandas de viento bandas de porro cual debe ser para hacer ya los conjuntos pues en Valledupar que hay un poco de paralelo entre el origen del vallenato y el porro la defensa que el porro puede ser de San Antero que se yo pero por algo Pedro Laza el señor Fuentes el de disco Fuentes en la década del 40 cuando grabó Pedro Laza y sus pelalleros sin conocer a Córdoba y a San Pelayo le dio el título de Pedro Laza y sus pelalleros por algo será mucho origen tiene que ver San Pelayo donde es la meca de los porros tradicionales entonces ah el viejo Toño Fuentes sí señor entonces la palabra papallera yo lo considero que es un término despectivo que está conectado con lo de la papaya y todo eso de pitos y todo eso pero pregunto desde el punto de vista de defensa de pedagogía de conocimiento de cultura hagamos esa defensa ¿qué debemos hacer para combatir que en el interior del país y que en Barranquilla será mucho a través de Moisés Angulo la banda Moisés Angulo y la papallera ahí apunta mis reflexiones a ustedes docentes y a mí me ofende esa palabra papallera bueno yo diría que la denominación realmente es muy diversa uno se encuentra bandas de vientos ¿cierto? bandas folclóricas que llaman bandas tradicionales bandas de porro también yo en lo personal esto sí se los digo muy personalmente a mí me gusta llamarles bandas pelayeras aunque hay quien siempre me dice ¿pero por qué pelayeras si no son solo de San Pelayo? yo les digo que justamente lo que les estaba diciendo ahora un poco cuando uno usa una característica de denominación no quiere decir que exista esa práctica musical solamente allí sino que realmente es una forma de demarcar el estilo la forma digamos el formato musical que tiene una banda de vientos que es muy particular de una forma cultural que tiene epicentro en San Pelayo y tiene epicentro en San Pelayo especialmente por la existencia del Festival Nacional del Porro ¿cierto? es decir son bandas que están creadas de una manera que funcionan de una manera acorde digamos a lo que sucede en el Festival del Porro de San Pelayo entonces yo en lo particular les llamo bandas pelayeras y siempre me toca hacer una nota al pie explicando que me llamo pelayeras porque tales y tales cosas porque si no se me vienen encima unos cuantos pero yo no peleo con las otras a mí me parece que está muy bien también decirles bandas tradicionales bandas de viento banda de porro a mí me gusta porque también le da esa característica particular de que no son cualquier banda sino las bandas que interpretan los porros en todo caso estoy de acuerdo con que el término papallera es otra cosa yo no sé si bueno a mí en lo particular no me suena que sea despectivo pero es que es otra cosa digamos la palabra papallera no le hace honor a lo que son en realidad las bandas que yo denomino pelayeras bueno para complementar un poco lo que decía acá señor con respecto a la palabra porro si hace etimológicamente de pronto allá en Francia esa palabra como es natural ciertas palabras en determinada región suena despectiva son de otra tienen diferentes significados y en el año 2016 el meridiano de Córdoba con algunos investigadores de nuestro departamento hicieron un trabajo de investigación y se lo mandaron a la RAI a la Real Academia Española para que aceptara esta palabra y fuera incursionada en el diccionario de la Real Academia Española y pudieran dar el significado que en realidad nosotros acá lo tenemos como porro de nuestra cultura de nuestro folclore que allá en Francia tiene su connotación que es un cacho que es lo que ellos quieran decirle ya pero que esto fue aceptado y ojalá y tengamos la oportunidad los jóvenes de leernos este libro del meridiano de Córdoba el porro que allí encuentra mucho mucho contenido y conocimiento con respecto a nuestro ritmo folclórico tanto del Caribe colombiano Sucre Córdoba y Bolívar ahí encuentran ustedes muchos conocimientos allí también hay un libro de la de la señor Margarita que en paz ritmos del porro el pandango la puya y todos los ritmos sinuanos que en realidad nosotros nos destacan en Córdoba Sucre y Bolívar muchísimas gracias agradecemos a quienes ya han intervenido vamos a finalizar con dos intervenciones más y cerramos este foro que seguramente ha enriquecido a todos los que están aquí con todos los conocimientos que hemos compartido y conversado acerca del porro y sus generalidades buenas noches mi nombre es Paco Aldengo y vengo del corregimiento de Bunga Mello yo quisiera no sé si se me despido un poco del tema pero no he escuchado de pronto lo que yo quiero escuchar que dicen cómo hacemos para que la costumbre no se pierda para que todo esto la gente no siga enamorándose de la música del pueblo bueno pues yo pienso que para que esto pase tenemos que llegar a los pueblos o sea llegar y por lo menos con las escuelas de música a los pueblos con las escuelas de danza cosa que no veo en los corregimientos porque o sea donde yo soy no no hay y allá no sé si ustedes han escuchado algún día que en la salida por ahí hay unos músicos son frustrados que tocan con vangaño bueno esos fueron de pronto unos músicos que quisieron surgir pero no pudieron porque no tenían los instrumentos entonces que le pido o sea de pronto no es que le estoy pidiendo de pronto que sí que lleguen un poco más a los pueblos a las regiones y yo quería escuchar eso que ustedes dijeron de pronto de la señora Nidia que es un poco desconocedora del tema porque es instructora de danzas entonces eso también quería un poquito aportar porque esa es la respuesta que yo quería oír pero no la oí de ustedes que de pronto era llevar las bandas a los pueblos de pronto ya se hace una fiesta cada año y es que la gente escucha una banda de pronto en Buenos Aires también de pronto en Caño Viejo cualquier de año en año que se escuche entonces esa es la respuesta que yo quería oír de ustedes pero no la escuché gracias bueno yo considero que la necesidad está sienten por lo menos la necesidad de que ustedes en Bongameya o en X con regimiento o caserío de nuestro municipio se esté incursionando en estos procesos de de música y danza que le tocaría allá a los líderes a la Junta de Acción Comunal o a X personas que ellos en realidad se toman la vocería y y organizen y vengan consulten con las personas con las administración de turno para que en realidad estos procesos los conozcan allá por lo menos la cuestión del Festival del Porro con los Domingos Pelayeros que se ha por lo menos lo hemos sacado del centro lo hemos llevado a los diferentes corregimientos eso ha sido una forma de incentivar y motivar a a las comunidades de estos corregimientos para que en realidad sigamos enamorándonos y defendiendo nuestro folclor pero si ustedes no hacen la manera de llegar acá donde en realidad está de pronto la posibilidad de buscar a esos instructores a esas personas que lo pueden organizar se queda ahí la idea queda muerta de todas maneras lo felicito por esa inquietud que tiene y ojalá la haga realidad motívese busque su grupo y hable toque puertas que la cosa puede surgir de todas maneras hay que porque ustedes por lo menos los procesos que están que siguen vivos en nuestro municipio porque la gente quiere lo ama y no quiere que se pierda entonces uno tiene que inventarse muchas estrategias si de pronto encuentra el apoyo pero el apoyo es mínimo uno usa la ingenia y busca la forma de cómo porque mantener un grupo de danza no es fácil mantener por lo menos un grupo de pitos y tambores hay que conseguirle toda la instrumentación y para poderse transportar ellos a todas partes donde quieren estar tampoco es fácil entonces ¿qué tienen que hacer ustedes? organizarse tocar puertas conocen a X personalidad que le gusta y le gusta colaborar y lo encuentran lo importante es uno motivarse y tener la iniciativa porque del resto se quedan allí que todos nos van a dar así imposible que las cosas funcionen entonces eso está también por parte de los corregimientos y las comunidades que están interesadas en estos procesos y en realidad vale la pena porque yo sé que en todas las regiones de Pelayo y de Córdoba hay talento y que hay que sacarlos a relucir para que ellos en realidad los apoyen y puedan cumplir su sueño de ser músicos de ser danzantes de ser pintores en la disciplina que ellos se quieran incursionar entonces eso le toca prácticamente a las comunidades organizarse tocar puertas y también trabajar en pro de nuestro folclor de nuestro porro y no lo dejen acabar muchas gracias a usted muchísimas gracias vamos a finalizar él había pedido la palabra bueno vamos a finalizar con estas tres y cerramos las intervenciones para incluir a todos buenas noches para todos mi nombre es Dixon Díaz muy buenas las intervenciones para nutrir el conocimiento de cada una de las personas que estamos acá y de nuestras embajadoras del porro que próximamente pues se están escogiendo unas representantes quiero llegar más allá del conocimiento de lo que es el porro porque se nos avecina la escogencia de nuestras representantes no hemos hablado de cómo nuestras representantes los tics para ellas demostrar lo que es el porro danzar el porro porque no es lo mismo hay diferentes formas de bailar entonces me gustaría que acá pues nuestras conferencistas le dieran unos tics a nuestras representantes de cómo se baila el porro pelallero el porro tradicional pelallero porque creo que van a es una de las calificaciones que les van a hacer no sé cuánto es el porcentaje y sería muy bueno de que si no en el día de hoy también pensé encontrar una banda acá con una con una pareja de bailadores para que a ellas se les enseñe se les terminen de entender cómo se baila el porro y de pronto una una solicitud que hago a la junta organizadora y es que uno va a bailar el porro pelallero ni el hombre baila solo ni la mujer baila sola es el complemento del parejo con la pareja entonces no veo no creo que sea que las niñas tengan que bailar solas está bien que demuestran el baile ellas demuestran más la forma de bailar pero no es lo mismo un hombre bailar solo y una mujer bailar sola porque el porro se baila en pareja entonces le hago el llamado a la junta directiva para que tengan en cuenta de que los domingos pelayeros que vengan su exibos por favor a las niñas se les lleve se les tenga el parejo y lo otro es ojalá también una sugerencia a la junta directiva y es que ojalá hagamos de toda esta gama de información que se nos dieron a todos nosotros hagamos una una cincuenta cuarenta preguntas que se hacen en todos los reinados y en todos los concursos y que de ese conjunto de preguntas le hagamos las preguntas a las jóvenes para que se preparen para que investiguen para que estudien de pronto no hacerle una pregunta a quemarropa hacer de pronto un cuestionario de preguntas de todo lo que hoy escuchamos y ojalá estas estas conferencitas en coordinación con la junta directiva hagan un cuestionario de X cantidad de preguntas para que las niñas se investiguen para que las niñas se instruyan y desde allí pues que nos haga quedar bien al municipio de San Pelayo y al foco lo esperan ayer gracias bueno con respecto a lo que nos dice acá el señor Dilsson yo pensé encontrar acá una banda una pareja porque uno de los objetivos del foro pues sería eso si van a estar acá las embajadoras del porro y la verdad que lo que él dice es cierto quien motiva a la pareja es el parejo y la verdad que yo los he visto que ellas se presentan solas no bailan con pareja entonces para la junta y el comité organizador de de este de esta actividad embajadora del porro la tengamos en cuenta para las próximas actividades que se van a desarrollar con respecto a esto pues yo pienso que eso amerita un taller específicamente para las las embajadoras del porro yo creo que en el transcurso de la semana podían hacer ese ese taller teórico práctico donde a ellas les den la estructura de cómo se baila el porro qué diferencia hay entre el porro paliteado y qué diferencia en el porro tapado cómo deben agarrar su falda cómo deben llevar la vela cuáles son los elementos esenciales para danzar llámense en pareja o dámense en una coreografía entonces yo creo que queda pendiente esa tarea para que se lo realicen antes de que llegue el momento de final del concurso entonces todavía hay tiempo y ya específicamente para ellas que en realidad se lleven muchos conocimientos referentes a lo que es el fandango a lo que es el porro y toda su estructura tanto en el porro como en el fandango entonces yo pienso que todavía estamos a tiempo muchísimas gracias vamos a continuar con estas dos personas y finalizamos las intervenciones buenas noches a todos bueno mi pregunta estaba enlazada casi con lo que dijo Dixon y es ustedes creen que en la actualidad el porro me refiero porque la versión 47 del Festival Nacional del Porro es es a lo tradicional entonces ustedes creen que en esta época donde estamos actualmente se ha perdido la tradición para danzar y la tradición para ejecutar los porros pelayeros bueno desde mi punto de vista eso que nosotros llamamos tradición es realmente una cascada de transformaciones cuando nosotros vemos qué es lo que realmente puede definir una tradición lo que vemos es que son activas si una forma cultural no fuera activa no estuviera viva estaría condenada a desaparecer ahí sí si se quedara quieta si se quedara absolutamente inmóvil ahí sí estaría condenada a desaparecer desde mi punto de vista lo que es sumamente interesante de lo que sucede con el porro es que no ha desaparecido y como les digo está cada vez más grande cada vez más potente en manos de los jóvenes si uno ve quiénes son los compositores que están haciendo hoy en día música para las bandas son los jóvenes los que están haciendo música entonces yo pienso que cuando nosotros hablamos digamos de una pérdida de algo que se haya perdido es un asunto que es absolutamente natural digamos que haya transformaciones que haya formas en las que las prácticas culturales necesariamente tengan que ir cambiando y sin embargo nosotros podemos observar que hay algo que permanece es decir que el cambio no es completo sino que mantiene digamos unos elementos que para los que están allí resultan esenciales pero fíjense que en la medida en la que se transforma y en la medida en la que se hace presente en la contemporaneidad es donde tiene sentido ¿cierto? para los jóvenes entonces desde mi punto de vista si se han perdido cosas pero son pérdidas digamos naturales de los procesos de transformación de la cultura y así como se han perdido se han ganado otras cosas y sin embargo fíjense como les digo que todas estas transformaciones y este remolino digamos de nuevas propuestas de nuevas formas de hacer el porro no ha hecho que los músicos dejen de tocar porro no ha hecho que la gente deje de bailar porro y por el contrario ha hecho que cada vez haya más y más personas interesadas en ello yo pienso de verdad que la sensación digamos la sensación colectiva de que el porro se está muriendo se está acabando que la música de bandas tenemos que rescatarla es una sensación que deberíamos quitarnos de nuestra mente porque el porro no se está muriendo ni se va a acabar está súper vivo súper activo está en nuestras manos y está muy muy presente en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana entonces yo creo que en mejores manos no puede estar ¿Puedo aportar algo sobre el tema? Señora Nidia ok vamos a darle paso a una pequeña intervención desde el equipo de prensa de la alcaldía municipal porque nos va a dar una información muy importante así que por si le voy a conceder al micro muy buenas tardes a todos espero que se encuentren muy bien mi nombre es Lorna García del equipo de comunicaciones y prensa de la alcaldía de San Pelayo y aprovechando el espacio que se ha brindado muy enriquecedor por parte de nuestras dos gestoras de cultura nuestras gestoras culturales perdón aprovechamos también las intervenciones que se han realizado en el marco de nuestras candidatas para el concurso Embajadora Nacional del Porro y como bien han mencionado es totalmente cierto que si se necesita hacer un enfoque más de pronto académico que ya está pensado y estructurado y ya está comunicado pues las candidatas tienen conocimiento que el viernes 21 se va a realizar un taller teórico práctico para ellas para su presentación a la hora de la coronación bueno de la elección y coronación de la Embajadora Nacional del Porro Pelayero así mismo también tenemos pensado para este jueves por la tarde pues esta comunicación se le iba a hacer interna a ellas obviamente pero les comunico a todos que por parte de un especialista en marketing y comunicaciones políticas les iba a hacer un taller de expresión oral entonces todos esos cabos que hay como sueltos al respecto del tema del Porro Pelayero se han ido tomando muy a medida que se han ido presentando los distintos eventos en los Domingos Pelayeros porque entendamos que bueno después de muchos años no se ha realizado un evento como es un concurso o un reinado en el marco del Festival del Porro entonces desde allí desde la Oficina de Gestión Social estamos abarcando los puntos y los vacíos que notamos en todo esto entendemos que es un evento grande que es un evento que va a tener distinción tanto departamental como nacional y por eso mismo hemos ido atando estos cabos entonces no debe haber preocupación alguna pues desde la Oficina de Gestión Social estamos abarcando todos estos puntos y agradecemos mucho que ustedes los tengan presentes porque para nosotros también es importante conocer la opinión de todos ustedes Muy bien muchas gracias ahora si finalizamos las intervenciones del público asistente agradeciéndoles por supuesto toda su atención esa atención que nos han brindado en este foro Muy buenas noches mi nombre es socio Joaquín Padilla Galvano soy compositor le vengo a traer una información respecto a la pregunta que hacía el profe y a la intervención de las dos ponentes en la tarde de hoy y noche para su conocimiento se debe mantener la estructura del porro paliteado tal cual como es e inclusive en los bailadores se debe dar el baile en las tres modalidades que tiene el porro paliteado el alineado el no alineado y el porro que entra directo estas tres modalidades las tiene nuestro porro paliteado tradicional perallero desafortunadamente lo han ido desviando pero en el concurso de piezas inéditas en el festival nacional del porro está esa partecita porro paliteado tradicional perallero por lo tanto se debe mantener la estructura tal cual como es lógicamente con creatividad del compositor se ha perdido en el porro paliteado lo que es la improvisación del bolbardino del bolbardino se trae el porro paliteado y se trae la parte del clarinete y yo pongo ejemplo que para mi parecer no son porros paliteados nuestros son porros paliteados modernos en el caso de Río Sinú Mochila Malala porque la gente los bailadores bailan al sol de bombardino que se trae a la parte del clarinete en la bozada de tal manera de que seamos muy cuidosos con nuestro porro paliteado tiene una estructura única y son tiene tres modalidades les repito el porro no alineado el porro alineado y el porro que entra directo ejemplo le doy el porro alineado son el sapo Pedro Julio la lorenza porque son alineados porque ellos entran con danza sigue el cuerpo del porro y sigue el desarrollo de la bozada todo lo que les dije comienzan con danza cuerpo del porro y la danza en el porro entra directo tenemos los porros María Varilla la mona Carolina soy perallero porque son directos porque ellos no tienen danza ellos entran directamente al cuerpo del porro no tienen danza ni al principio ni al final y el porro no alineado le doy un ejemplo es el pájaro tiene la danza inversa o sea él tiene danza contra danza y el cuerpo del porro mientras que el porro directo tiene danza cuerpo del porro contra danza que son las cuatro partes cuando ya se le va a entregar a las cañas a los clarinetes y viene el desarrollo del porro de la bozada entonces hay una diferencia en esos porros y lógicamente si hay la diferencia en interpretación los bailadores tienen que tener la diferencia cuando lo van a bailar por un lado por el otro lado yo les cuento según investigaciones uno ayer yo con el profesor Willy y otra con el profesor Fernando y otros compañeros más que hicimos parte de la primera junta del festival nacional del porro estuvimos hablando con la señora Pablo Hernández Caribe ella murió cuando yo la conocí tenía 22 años de ciega y 20 partidos pero ella les cuento era una grabadora usted iba a grabar donde esa señora le hacía una pregunta y déjela que ella hable ella murió ya hablamos también con la señora Patricia Hernández que las hermanas se fueron cuando el río Sinú era carretera como hice uno hacia Barranquilla y a Cartagena porque venían lanchas al puerto de la Encañada al puerto de Carrillo y al puerto que queda aquí donde está la defensa civil en Carrillo y habían los famosos truques algunas hermanas de ellas se fueron y más nunca regresaron la señora Patricia tiene alrededor de 50 años que falleció hablamos también con el prendo un señor que ya falleció y que le daba gusto uno verlo igual que de Pello Loro tocando la hojita él por donde pasaba sacaba una hojita y se ponía a tocar la hojita entonces para terminarles yo quiero no solamente que sean los comités organizados en los diferentes corregimientos es la junta del festival es la administración que debe ir con tiempo a esos corregimientos a esos pueblos y organizar los comités y lógicamente buscar la manera de que donde esos corregimientos esté la práctica de un ritmo musical o de una manifestación de nuestras tradiciones seguir con esa práctica yo tuve la dicha de presentar a la banda de los calabazos como director en un desfile de las ahogadoras ellos se extinguieron ¿por qué? porque se cansaron con la administración en ese tiempo que les mandara a un instructor y nunca lo nombraron y lo mismo está pasando con la décima yo siempre me hacía una pregunta cuando muera Juan Doria cuando muera Ernesto Chicho cuando muera la Segura López ¿qué presentamos nosotros? y lo estamos viendo tenemos afortunadamente contamos con dos niñas que son de Sabana Nueva y son una es nieta del conservador y la otra es nieta pero si nosotros hubiésemos organizado ese proceso de décima principalmente por Sabana Nueva y por las instituciones del municipio hoy en día estuviéramos con una gama de décimeros igualmente pasa también con la zapra de la historia por Caño Viejo que eso perteneció primeramente perdón se verá que perteneció al municipio de San Perayo y pertenecer a Ceretén pero de tal manera de que yo insinuó que es la administración con tiempo y la Junta del Festival y también le comunico que los nombres de las primeras bandas que se organizaron en el municipio de San Perayo tomaron los nombres de los bandos Tomate y Pelusa sector arriba sector abajo del municipio de San Perayo lo que es La Encañada San Antero y el barrio arriba en lo que es Cacahual y eso Poca Grande ahí salió primeramente la banda arribana después surgió la banda bajera y la gente del centro se preguntó bueno si Perayo tiene dos bandas una del barrio arribana y la otra del barrio bajero y ellos organizaron entonces la banda central después llegaron la banda número 4 la banda del señor Alberto Guerra la banda de la madera ahora por esos corregimientos como Caño Viejo hubo bandas hubo una banda que le decían la Guaraco ¿por qué? porque ya existió un trapiche en Pedayo hubo banda en Caño Viejo hubo banda de tal manera de que es un desconocimiento que tenemos ¿por qué? porque yo digo que en las instituciones desafortunadamente los maestros de artística que han pasado concursos que son profesionales regresados muchos de la Universidad de Córdoba se apartan de lo que es la artística y de lo que es la manifestación que se da aquí en el municipio de San Pedallo a diferentes instituciones del municipio deben llegar docentes que trabajen en esa parte nosotros tenemos un huerta aquí tenemos un recurso humano envidiable que se está perdiendo precisamente por eso porque no encuentra aquellos profesores aquellos docentes que les enseñen eso desde el grado desde el niño y yo les pongo un ejemplo aquí miren El Cervi María Helke Hiromi Herbie Guerra Cristian Sotero esa es una promoción que salió del Teresil cuando yo trabajé ahí y ellos comenzaron llegaron donde mi después que comenzaron con la flauta con Arlington Pardo con los Mesa que le enseñaron la percusión con el Chicho Paez en un proceso y un proyecto que se hizo a nivel nacional de tal manera de que hoy tenemos esa gama de músicos excelentes porque yo lo llamo excelentes que no tienen nada que envidiarle a un músico de Colombia ni del exterior tenemos a Erbie que trabaja en una universidad de Estados Unidos entonces son procesos Secretaría de Educación el Consejo Municipal deben hacer un acuerdo e institucionalizar el área de artística en todas las instituciones que sea obligatoria esa área en todas las instituciones con docentes lógicamente lo mismo los decimeros llegar a Sabana Nueva a nombrar un instructor llegar por Caño Viejo llegar por la madera es que se necesita porque les repito estamos se está perdiendo un recurso humano envidiable y para las candidatas yo les cuento yo he simulado varias veces en los concursos de Reina en Perayito en Sabana Nueva y la Junta siempre les entrega a ellos con tiempo unas preguntas esas preguntas ellos están en el deber de los diferentes comités perdón en el deber de investigar con personas conocedoras en esas preguntas ¿entiendes? para poder desempeñarse bien porque no se trata en un concurso de llegar a tal parte y partir a la candidata no se trata de eso no se trata de eso se trata de que ellas tengan la información el conocimiento de lo que ha pasado en tantos años aquí en el municipio de San Plano muchas gracias muchísimas gracias a todas las personas del público que han intervenido y que han también conversado con nosotros en el marco de este foro en el que abordamos los impactos del porro en la juventud y queremos pues despedir ya este primer esta primera jornada académica con un mensaje que ustedes le envíen a todos esos jóvenes para que se motiven y sigan pues apropiándose como lo hemos abordado toda la jornada de el porro y específicamente el porro tradicional perayer bueno un mensaje muy corto para invitarlos a que se apropien de sus diferencias es decir de lo que los hace diferentes del resto del mundo de lo que los hace únicos y los hace particulares que es esa conexión con este territorio mágico y tan hermoso que los que los ha visto ustedes nacer y crecer eso que los hace a ustedes únicas y diferentes es lo que les va a permitir viajar por el mundo y conocer el mundo y hacer relaciones con el resto del mundo de una forma segura de una forma tranquila y consciente de quienes son cuando uno no sabe quien es y de donde viene a lo mejor se pierde en el camino pero esa posibilidad de cargar con esto que nos hace únicos y que nos hace diferentes es lo que nos puede permitir entonces relacionarnos con todos los que son diferentes de nosotros y mantener eso que nos hace a nosotros sus particulares bueno un mensaje para el público asistente muchas gracias por toda su participación en este momento para las candidatas embajadoras del porro mi mensaje es amen su música defiéndanla y investiguenla que ustedes son el futuro para que mañana o pasado nos reemplacen a nosotros que ya hoy día de pronto ya son ustedes los que van a hacerse los gestores de toda esta cultura sinuana de nuestro municipio y de Córdoba entonces esta experiencia que ustedes están viviendo hoy les haya servido de mucho para que así se sigan motivando y sigan motivando en cada uno de los corregimientos que ustedes están representando lo hagan cada día más diverso y participativo en las festividades de nuestro folclor el porro y en el festival nacional del porro lo sepan ustedes difundir conservar y amarlos de verdad porque el porro les trae mucho emprendimiento esto es un desarrollo empresarial donde mueve muchas cosas en todo el territorio colombiano entonces muchas gracias y éxitos y les deseo las mejores posibilidades de ganar porque todas son ganadoras en el momento pero hay que hay una ganadora entonces éxitos y que Dios las acompañe muchas gracias muchísimas gracias a todos de verdad que hoy nos vamos por la tarea de convertirnos en agentes portadores y difusores de todas las prácticas culturales que hacen parte del festival nacional del porro no solamente de la música y la danza sino además de la tradición oral la décima los cantos de baquería el arte plástico de todas las formas y expresiones en las que podemos contar y exponer nuestro porro tradicional perallero este fue nuestro primer foro llamado el impacto del porro en los jóvenes fue un gusto para nosotros infinitas gracias a ustedes estimadas por acompañarnos por brindarnos todo ese bagaje cultural ese conocimiento toda esa trayectoria que tienen y esos datos e informaciones que nos quedan en nuestro cerebro para seguir convirtiéndonos como les dije en esos agentes de cambio en agentes transformadores con esa información que hoy seguramente vamos a multiplicar a ustedes muchísima suerte a todos los que se conectaron a través de nuestra transmisión muchísimas gracias a los asistentes nos vemos en una próxima oportunidad y que Dios los bendiga amén